Hola que tal, soy Carca Y efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo un reto En concreto, el reto de la mano izquierda Bueno, realmente este reto es el reto de la mano no dominante Como yo soy diestra y pinto con la mano derecha Pues tendré que hacer este reto pintando con la mano izquierda Este reto se ha hecho mucho por Youtube Lo que pasa es que yo pues vengo un poquito tarde Pero bueno, más o menos cuando ustedes me lo habéis pedido Y como me habéis pedido este reto, entonces yo os lo traigo aquí al canal Ya que ustedes pues queréis verlo Así que en este vídeo lo que voy a hacer básicamente va a ser Intentar pintar un graffiti, no seguro que sea wildstyle Pero bueno, voy a intentar pintar un graffiti con mi mano izquierda Yo tengo esperanzas de que salga algo guay, la verdad Espero que sí, nunca lo he probado Pero bueno, vamos a ver qué sale Así que sin más, vamos a comenzar Pensaba que esto iba a ser más fácil Así es como va por ahora Podéis ver el boceto Como va ahora mismo Las líneas están súper súper mal O sea, no sabía que temblaba tanto con la mano izquierda Claro, como no estoy acostumbrada Pues como es raro Es como que casi ni se coge el lápiz Pero bueno, yo creo que más o menos puede pasar Por graffiti, más o menos Ahora vamos a probar a hacer el delineado Así que vamos allá Bueno, pues ya está el delineado hecho La mano me tiembla más que un flan Pero oye, tampoco queda tan mal Por ahora va así Le he borrado ya las marcas del lápiz con la goma Y por ahora va quedando esto Me lo esperaba peor, sinceramente Pero bueno, vamos a intentar hacer un 3D No aseguro que quede nada bien Porque madre mía como me tiembla la mano Pero bueno, vamos a intentar hacer un 3D Quizá lo hacemos hacia abajo o hacia el lado No sé, todavía no lo he pensado Pero bueno, vamos a hacerlo un 3D Y a ver qué pasa Si la ponemos peor o la ponemos mejor I don't know what you want Let's have a bit of fun Till I downfall My love If you feel like I do right now Don't say you're on the run To the other side Well, 3D hecho Y por ahora va así Yo creo que no está quedando tan mal Quizá las líneas están como demasiado movidas No están tan rectas como tendrán que estar Pero bueno, yo creo que más o menos Está quedando bien Ya yo me esperaba algo muchísimo peor Por ahora, bien Vamos a ponerle colorcillo Y a ver qué pasa Termino de pintarlo y os enseño el resultado final ¡Suscríbete! Bueno, pues acabo ahora mismo de terminar el graffiti La verdad es que ha sido un reto muy entretenido La verdad me lo he pasado bien Porque pensaba realmente que iba a quedar un poquito mejor Pero no ha quedado tan bien como esperaba Pero bueno, más o menos Yo creo que puede pasar por el graffiti Pero bueno, peché al ratillo Está muy bien He tardado aproximadamente unos 40 minutos en pintarlo Y bueno, yo te animo a ti Ya que estamos en esto de cuarentena Encerrados en casa y tal Pues yo creo que una buena manera De pasar el ratillo y probarlo Es que lo hagáis ustedes en casa Así que os animo desde aquí A que probéis a hacer este reto De la mano izquierda en casa Y si lo hacéis Pues enviarme una foto por Instagram O por correo Os lo dejo por aquí abajo en la descripción Para que me lo enviéis Y yo pueda verlo Y os lo comparta en mis redes sociales Bueno, me dejo de chachara Lo dicho Que os animéis a pintar ustedes con la mano izquierda Que aquí es el reto Me envíéis la foto Y bueno, os voy a enseñar Cómo ha quedado el graffiti Con la mano izquierda Pero antes Recordad a ti que está en este vídeo Que si te gusta el resultado final Y te ha gustado el proceso y tal Puedes darle un me gusta por aquí abajo Que apoya muchísimo al canal Y me motiva a seguir haciendo mucho más vídeos También puedes suscribirte En un botón que pone por aquí abajo Suscribirse Y así formas parte de esta familia Del mundo del graffiti También ya que estás Pues dale a la campanita Que así te notifica Cada vez que subo un vídeo O hago un directo Que casi siempre en mis directos Pues sorteo graffiti con vuestros nombres Y que comentes algo bonito Por aquí abajo ¿Has hecho el reto? ¿No lo has hecho? ¿Te ha salido bien? ¿Te ha salido mal? Cuéntamelo por aquí abajo Y bueno, sin más Me callo ya Y os enseño El graffiti Hecho con la mano izquierda Así que espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.